Necesitamos a alguien que venga aquí a coger las manos de Tony y calentarlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por venir esta noche. Un placer siempre. Gracias Jesús. Por todos los conciertos que haces. Y... 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 ... Y... 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 ¡Gracias! 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 me llamo Marcia, Jesús, todos ustedes amigos, muchas gracias, un abrazo, un fuerte, un fuerte.